Una falsa espiritualidad. A mí no me cuentes sobre tus cursos de Reiki. A mí dime si aceptaste tu cuerpo. ¿Ya lo dejaste de insultar? A mí no me cuentes de tus edemonias holísticas. A mí cuéntame que también te la llevas con tu pareja. Se respetan. A mí no me cuentes tus regresiones a vidas pasadas. A mí cuéntame que tanto vives tu vida presente. ¿La disfrutas? A mí no me cuentes de tus demascales. A mí dime que también te la llevas con tus padres. A mí no me cuentes cuántos libros ya leíste. A mí cuéntame que tanto sabes de tus hijos. ¿Ya les dijiste que los amas? A mí no me cuentes que levantas la basura de la calle. A mí dime, ¿ya sacaste toda la basura de tu cabeza? ¿Ya dejaste de juzgar? A mí no me cuentes que subes montañas. A mí cuéntame cómo te la llevas con tus hermanos. ¿Ya se abrazaron? A mí no me cuentes de tu yoga. A mí cuéntame cómo te la llevas con tus amigos. ¿Qué tan leal eres? A mí no me cuentes de tus ceremonias ancestrales. Mejor dime, ¿ya perdonaste a tu enemigo? ¿Ya le pediste perdón? A mí no me cuentes de tus acciones espirituales. A mí cuéntame, ¿qué tan bien te la llevas con tu familia? ¿Te hablan bien? A mí no me cuentes cuántas veces meditas al día. A mí dime, ¿qué tanto te conoces? ¿Te aceptas como eres? A mí no me digas que tienes una conexión con el mundo astral. A mí dime, ¿qué tan bien tienes tu conexión con este mundo? La espiritualidad no es algo que se pueda ver o leer, rentar, comprar, estudiar o enseñar. La espiritualidad es algo que ya se tiene, es algo que se siente, que se percibe. Ahora dime, ¿qué tan espiritual eres?